Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y que tengan un excelente y sobre todo un maravilloso día amigos Bien amigos como leyeron en el título de este maravilloso video, algunas personas ya me lo habían pedido en videos anteriores Inclusive también me habían mandado un mensaje en Instagram, que si no me siguen en Instagram los invito a que me vayan a seguir Porque ahí subo cualquier historia acerca de mi día a día, inclusive cuando yo suba un nuevo video también ahí lo publico Así que váyanme a seguir, no les cuesta absolutamente nada, el link se los voy a dejar en la descripción Y ahora si como leyeron en el título de este maravilloso video, que por cierto antes de hablar acerca del tema No olviden de dejar su bonito like, es totalmente gratis, no les cuesta absolutamente nada Y para aquellas personas que también son nuevas aquí en el canal y que les gusta todo el mundo de los reptiles, de las herpientes Igual los invito a que se suscriban, es totalmente gratis amigos Denle al botoncito de suscribirse y ahí les aparece al lado una campanita, es a la que van y YouTube les va a notificar cuando yo suba un nuevo video Así que sin más, el tema de este maravilloso video es acerca de los precios de las pitones reticuladas Super Super Dwar Super Dwar o pitón reticulada SD, como ustedes quieran llamar, que son super enanas Es una pitón reticulada que la mayoría de ustedes ya conoce Es una especie de serpiente que crece demasiado Pero las SD Super Dwar o versión super enana, como ustedes le quieran llamar No crecen como las pitones reticuladas Mayland, que son las normales, que llegan a crecer alrededor de 7-8 metros A lo mucho, inclusive 10 metros, eso ya es un promedio exagerado Pero las Super Dwar o SD, que como le dieron en el título del video, es acerca de ese tema Las SD llegan a crecer alrededor de 3-4 metros, perdón, a lo mucho Porque son super enanas, son de especies diferentes O sea, es la misma especie de serpiente, pero de diferente, creo que localidad Entonces, vamos a hablar acerca de los precios Espero que les guste, no olviden dejar su bonito like Vamos a hablar acerca de los precios de esta especie de pitón reticulada Super Dwar Para aquellas personas que no quieren tener un gran animaloso, como mascota Y en el próximo video vamos a hablar acerca del tema de Antes de comprarte tu primer pitón bola, tienes que ver ese video Así que estén muy atentos, se los vuelvo a repetir Suscríbanse para que YouTube les notifique cuando yo suba ese video Que les acabo de decir, para aquellas personas que van a adquirir su primer pitón bola Les voy a poner algunos ejemplos de lo que tienen que hacer con ellas Cuando les llegue por primera vez en su casa O si es que vas a tener tu primer serpiente como mascota y quieres adquirir una pitón bola Ese video te puede ser útil, así que sin más Yo me llamo Erick Ortiz y empecemos del canal del mundo de reptiles Y empecemos con este maravilloso video Y bien amigos, vamos a empezar con la primer fase de pitón reticulada Super, super Dwar Antes de continuar, le quiero mandar saludos a las personas que comentaron en el video anterior Así que de verdad, muchísimas gracias por haber dejado su hermoso comentario De buena, buena vibra Déjenme, me meto rápidamente a YouTube Y ahí no voy a dar video para que le mande saludos a las personas que comentaron en ese video Y si te quieres ganar un saludo, no olvides dejar tu hermoso comentario de buena, buena vibra amigos Y darle like al video, antes de que sigan viendo este video, denle like Y si ya dejaste tu bonito like, muchísimas gracias Y así que sin más, vamos a mandarle saludos a Raptive Woman Que comentó en el video anterior En el de páginas de recomendables para comprar alguna serpiente Muchísimas gracias Raptive Woman De verdad te mando un gran saludo A Martín Julián Méndez y a Meryl Morales Para Camona Exotics Para Ricardo 27 Para Sofía Y para Chris Malcom De verdad, muchísimas gracias por comentar en los videos Y por dejar su bonito like Este, les estaré trayendo un nuevo video cada semana O dos videos cada semana Así que no olviden suscribirse amigos De verdad se los agradecería de todo, todo corazón Así que sin más Vamos con la primer fase que es la nominal Bueno, no es fácil, sino que ya es una coloración De torno salvaje De que te lo pueden dudar en la naturaleza Pero vamos a hablar de la subespecil Se podría llamar así De la SD, superdor Vamos con la nominal Esta la vi con mis amigos de Raptive Woman Una SD, la vi en $3,500 a $4,000 pesos mexicanos Aproximadamente O $4,500 a $4,000 De $4,000 a $4,500 Más o menos Este, está la pintura articulada Superdor No recuerdo muy bien El precio No sé si era $3,500 a $4,000 O de $4,000 a $4,500 Si ustedes saben Y igual lo vieron en la imagen Lo pueden dejar en los comentarios Se los agradecería de todo corazón Porque así también nos apoya A las personas que quieren saber muy bien El precio de la nominal de la Superdor Así que ese es el precio Ahorita les puedo poner una imagen De la coloración Para que más o menos Las personas que no conozcan Esta coloración La nominal Este Que ya es muy normal En serpientes Así que nominales Se las voy a poner Para que la conozcan Y ahora vamos con la pitón Reticulada Somfire Que es la base Somfire Esa está alrededor de $5,500 A los $6,000 Igual lo pueden conseguir Con mis amigos De Rekir Goma En la descripción Les voy a dejar Su página De Facebook Para que vayan a cotizar A cotizar Perdón Sus precios Ellos son muy amables Y te pueden contestar Los mensajes Igual llegan a tardar Vamos a mostrarles La foto De esa coloración La pitona Como se los vuelvo a repetir Para que vayan a cotizar $5,500 Hace los $5,000 Hace los $5,000 Hace los $5,000 Mexicanos $5,500 Ya no mucho Entonces ustedes pueden Conquizar muy bien Su precio Con los amigos De Rekir Goma Así que sin más Antes de continuar Este Viendo este video No olvides dejar Tu bonito like La meta de likes Vamos a poner Una meta de likes Yo sé que ustedes Pueden llegar a esta meta Vamos a meterle 40 likes Amigos 40 likes Para que YouTube Recomiende más los videos Y jalemos más Más gente Tengo pensado Este Hacer un video Con mi amigo De Monster Pets Con mi buen amigo Deloy Ramos No sé Diego Creo que se llama No recuerdo muy bien Su nombre Si estás viendo este video Una disculpa Pero es de Monster Pets Entonces vamos a ir A grabar Sus instalaciones Tiene Ay perdón amigos Tiene un varano Comunji Comunji Este Ay se me va No amigos Este Comunji Comunji Creo que las personas Que ya saben de varano Ya sabrán que varano Les estoy hablando Comunji Algo así Suena más o menos Su nombre Este Pero solamente Hay como 5 o 6 En México Si no mal Me equivoco Entonces vamos a grabar Su especie Este Sus Animales Que tienen como mascotas Así que ese video Va a estar muy muy interesante Y muy muy chingón Así que Vayanse suscribiendo amigos No les cuesta absolutamente nada Esto es totalmente gratis Y Así que sin más Les voy a mostrar Una foto De la fase de Tiger Para que vean Su coronación De la Super Doar La pitón reticulada Fase Phantom La de Super Doar Tiene un precio De alrededor de 9 mil A los 10 mil pesos Mexicanos Este Igual Pueden cotizar Muy bien Su precio Con los amigos De Fertive Woman Se los juro A comentar Y a continuación Igual Les voy a dejar Una pequeña imagen Para que conozcan Su coloración Y Este Para que vean Si les gusta O no les gusta Si les Este Si les alcanza Porque también Son precios Algo caritos Entonces Este Pero son Una chulada De generales Así que Les voy a poner Una imagen A continuación Bien amigos Eso sería todo Por el video De hoy Ya saben Que si les gustó El video Me pueden regalar Un bonito like Se pueden suscribir Como se los dije Al inicio del video Es totalmente gratis Amigos Y activen La campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningún solo video Que estuviera En este bonito canal Llamado Mundo de Reptiles Les quiero pedir Que me vayan A seguir También a TikTok Igual Mis redes sociales Se las voy a dejar En la descripción De este video Y no olviden De dejar su bonito like Si ya dejaron Su hermoso like Para llegar A los 40 likes De verdad Muchísimas gracias Les mando Un gran saludo Y un fuerte abrazo Así que sin más Yo soy Eric Ortiz Del canal de Mundo de Reptiles Y nos vemos En un próximo Y maravilloso Video Bye Chau 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 Chau